La televisión peruana mostró las primeras imágenes del interior de la residencia japonesa y en medio de los escombros se apreció el cadáver del líder guevarista Néstor Serpa Cartolini al lado de los restos de otros dos rebeldes, entre ellos su lugar teniente Rolly Rojas. En las imágenes aparece el presidente Alberto Fujimori inspeccionando el interior de la sede diplomática virtualmente destruida tras la violenta intervención militar que acabó con la crisis de los rehenes. Se pudieron ver paredes ennegrecidas por las explosiones y el incendio. En medio de ese cuadro los cadáveres de los 14 integrantes del comando del movimiento revolucionario Tupac Amaru dispersos por varios ambientes. Luego los cadáveres de los 14 guerrilleros fueron retirados. Los cuerpos colocados dentro de bolsas negras de polietileno eran puestos en un costado de la mansión donde los cargaron en ambulancias. Según relataron los rehenes liberados al diario japonés Asahi Shinbun, varios miembros del MRTA que querían rendirse fueron abatidos por las fuerzas peruanas. Uno de los rehenes dijo, vi un asesinato. Al relatar como uno de los miembros del comando Tupac Amaru levantó las manos en signo de rendición pese a lo cual fue abatido. Otro rehenes explicó que había visto un miembro de MRTista capturado vivo por los militares peruanos que se lo llevaron y que luego apareció muerto. Gracias.